Hola, buenas tardes, buen domingo ¿Cómo están ustedes? Y acá nosotros Pablo Marmorato, como siempre al lado mío y en la producción Claudio Acevedo en la parte técnica y ya sabe que si usted se quiere poner en contacto con nosotros, tiene que escribir a porqueprograma arroba gmail punto com Todo en estos días obviamente, campaña de electoral, se intensifican las discusiones, a veces algunas en profundidad pocas para mi gusto otras muchas que tienen más aire de campaña que de ninguna otra cuestión Entre las discusiones que se han planteado por lo menos a nivel de algunas personas intelectuales, políticos, etc la planteó Tito Palermo en un artículo Vicente Palermo, que está aquí con nosotros y después voy a decir cuál es su profesión en un artículo en un diario, en un matutino donde se preguntaba o más o menos ponía sobre el tapete la relación capitalismo-democracia Para hablar de esto justamente que nos ayuden a pensarlo está el autor que es sociólogo de la Universidad de Buenos Aires doctor en ciencias políticas en la Universidad Complutense de Madrid e investigador del CONICET presidente del Club Político Argentino y ya estuvo otras veces acá y otro que también estuvo acá y también es socio del Club Político Argentino Luis Rapoport que es economista también recibido en la Universidad de Buenos Aires profesor en la Universidad de General San Miento trabajó para el BID la CEPAL y para diversas empresas públicas y privadas buenas tardes muchas gracias por estar sacrificar este horario por nosotros es un gusto y Tito empiezo a preguntar doté a vos Tito es Vicente Vicente Palermo con qué mirada escribiste este artículo contanos un poco no lo que pasa es que me pidieron en el diario a veces te piden otras veces no te piden y te dejan que hagas lo que quieras pero en este caso me pidieron un artículo sobre las perspectivas de la de la coyuntura electoral y la verdad que yo no no me entusiasmé mucho con eso dije bueno esto no voy a poder decir nada digamos nada que no esté dicho entonces voy a tratar de sacar un tema que tiene una relación profunda con los procesos electorales en la en la Argentina que es precisamente este de la relación entre capitalismo y y democracia ¿no? eh tiene una relación eh profunda por bueno una razón eh más o menos eh obvia porque los procesos electorales están en parte importante ¿no? relacionadas a una serie de demandas de expectativas sociales ¿no? de percepciones críticas eh y ¿a dónde apuntan? muchas de ellas apuntan por un lado al al a nuestro a nuestro capitalismo apuntan a la economía pero en general cuando se dice economía eh no se aclara de qué estamos hablando no se habla poco del capitalismo digamos y por otro lado apuntan al estado que tiene que ver precisamente con eh si la posibilidad de que la democracia definitivamente lo construya o lo reconstruya o no digamos ¿no? o sea que entonces me pareció que queda importante introducir esa esa discusión ¿no? es decir que vos igual que yo me parece que mucha gente eh piensa que no necesariamente todas las películas terminan bien uno se puede encargar de echarlas a perder o modificar cosas bueno justamente me voy a permitir Luis decía me decía en un correo privado no vos hablás de cultivar margaritas en Islandia irónicamente pero es más fácil cultivar margaritas en Islandia que conseguir que la Argentina se desarrolle ¿no? no sé si me autoriza el que lo diga públicamente pero ya lo dije yo voy a repartir semillas dale repartamos semillas de margaritas me gusta tener diálogos bilaterales a ver con los socios porque no me gusta joder a todo el mundo sí, sí, sí aclaro a la audiencia que hay un correo que llega a todos los socios del club político a mí digamos hay veces una pavada un chiste no me parece correcto mandarla toda se la mande a Tito yo te digo primero una cosa de naturaleza general que me parece que digamos está en el riñón del problema argentino y de un debate que tengo eternamente con Tito que es muy divertido en medio de las margaritas las sociedades humanas en las sociedades humanas desde que el ser humano existe en la tierra hay una eterna hay un eterno conflicto entre la creación y la depredación ese es el conflicto que plantea el ser humano desde que existe siempre hay un grupo de tipos que piensan en términos de creación y otro grupo de tipos que piensan en términos de depredación pero no es tan dicotómico muchas veces los mismos tipos que piensan en términos de creación al mismo tiempo dan vuelta a la hoja y empiezan a depredar por ejemplo un tipo como Steve Jobs que creó Microsoft es como ninguno un creador creó una cosa extraordinaria ahora una vez que estuvo montado arriba de una posición monopólica ahora empezó a depredar y entonces en la misma figura se mezclan las dos cosas y creo que en todos nosotros eso está en el origen de la sociedad humana y la forma de la gobernabilidad es la de tratar de empujar lo más de la gobernabilidad de la que poner en primer lugar la creación es digamos un sistema normativo un sistema de normas de leyes de decretos de políticas etcétera que pero sobre todo de normas que ponga fortalezca el costado creativo de la sociedad y limite lo más posible el costado depredador de la gente aquellas sociedades más exitosas son las sociedades que tienen un ELAM más creativo más moral etcétera pero cuyas instituciones están a prueba de depredación como en Islandia que no habrá margaritas pero instituciones hay yo creo que ese está en el centro del problema o del problema argentino en la medida que tenemos sin duda como toda la sociedad es de alguna forma un ELAM creador que no está debidamente explotado que hay que generar marcos para que la gente se suelte más las empresas etcétera y limitar el costado depredador y eso es básicamente un problema de funcionamiento del sistema normativo de funcionamiento de las políticas etcétera el correlato de esta dicotomía en lo que hace la referencia recién estábamos hablando antes que empiece el programa con Graciela de un 30% de la población que está digamos en una situación de exclusión de exclusión social y desintegración sí obviamente en esos ámbitos además funciona con mucha fuerza la depredación entonces este 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 digamos ese correlato de esta falta de digamos de límites a la depredación y de y de empuje a la a la creación es el correlato de esa cantidad de gente excluida Tito y Luis ambos esto es novedoso en nuestro país esta pregunta yo sé que es letórica y si no es así ¿dónde lo ponen con más intensidad o es propio de nuestra idiosincrasia? no sé a ver yo por un lado uno podría decir primero quiero decir que estoy de acuerdo con Luis es decir por lo menos en lo que dijo no suelo estar de acuerdo con Luis pero lo que dijo hoy estoy estoy totalmente de acuerdo porque sí a mí me parece que justamente el problema son las instituciones o sea cuando yo digo hay que reformular la política y reformular al capitalismo estoy pensando en que es decir si no tenemos instituciones adecuadas no reformulamos el capitalismo hace dos días decía Siricaro en un programa en una una entrevista bueno no tenemos empresarios no tenemos Estado entonces no tenemos desarrollo y bueno digamos yo diría sí tiene razón pero para que haya haya empresarios es decir hace falta Estado hace falta instituciones digamos hace falta un marco institucional los empresarios en principio se adaptan no es que los empresarios por naturaleza sean unos perversos o unos depredadores no necesariamente todo el tiempo sino que hay hay empresarios que se adaptan por una serie de razones por ejemplo no paga coimas en cualquier país claro por ejemplo entonces eso me parece que es lo fundamental construir esas instituciones ahora eso es nuevo en la Argentina yo te diría bueno mira por un lado qué sé yo es más viejo que la pólvora 610 no pero Juan Agustín García a principios del siglo XX decía bueno los argentinos nos caracterizamos por varias cosas una fe en el futuro inconmensurable el culto al coraje y el desprecio a la ley por ejemplo bueno ya lo decía Juan Agustín García pero la verdad la verdad que la política del siglo XX le pasó por encima a esas reflexiones en muchos sentidos y me parece que ahora hay una recuperación de los enfoques neoinstitucionalistas los enfoques que en muchos casos es una matriz anglosajona están circulando y a los cuales se les está empezando a dar una importancia y se está descubriendo que que hay organismos estatales por ejemplo el INDEC yo creo que otra vez no podría hay un nunca más para el INDEC para el INDEC tramposo claro porque hay un nunca más para el INDEC tramposo me parece que porque hubo una conciencia ahora más o menos creo que hay mucha más gente que entiende no pero un país no puede no tener no puede no tener tomografía radiografía no puede entonces me parece que en ese sentido si hay una conciencia y que esa conciencia es relativamente nueva y que hay que explotarla hay que trabajarla hay que hacer política hay que hacer política con ella de alguna manera tiene que estar por eso es importante que hablemos de la coyuntura electoral no hablemos de esto digamos pero bueno Luis hablamos de un país y hablamos de muchos países a su vez dentro de la Argentina ¿cómo se da esta dinámica entre capitalismo y democracia por ejemplo en el interior profundo de nuestro país? te aclaro una cosa yo no me gusta hablar de capitalismo porque para mí es una categoría vacía ok o sea no capitalista hay creo que un país que es Corea del Norte y en alguna medida Cuba ya entrando en lo que es una economía de mercado hoy día las economías de mercado digamos son todos los países menos por ahí esas dos excepciones son una mezcla diversa entre un estado fuerte presente incluso con presencia en la economía y una sociedad que a través de sus empresas privadas produce crea o depreda ¿no es así? entonces y hay en ese continuum hay todo tipo de situaciones desde digamos democracias extraordinariamente eficaces y que funcionan en todos los aspectos y como se llama un funcionamiento de la economía de mercado como es mezclada con el estado como es el caso de China donde no hay por el otro lado instituciones democráticas pero hay un grupo de países que en grandes líneas están metidos son los países que están metidos en la OECD que permanentemente chequean y desarrollan estándares de gobernanza en el sentido que yo te digo la menor cantidad de depredación posible la mayor cantidad de creación posible si sin idealismo de que no la va a haber la depredación no, no, no se sabe que algo siempre existe pero justamente ahora que estamos queriendo entrar a la Argentina en la OECD una de las cosas que está en la agenda que tenemos que resolver es el tema de la corrupción por ejemplo en términos sobre los países que tenemos adentro que es tu pregunta también hay una diversidad extraordinaria aquellas sociedades de la aquellas provincias de la sociedad argentina que tienen un tejido empresarial más sólido y más competitivo son además aquellas donde mejor funciona la democracia si vos te vas a Santa Fe a Córdoba a Mendoza a la provincia de Buenos Aires fuera de las zonas de Lamba más más terrible y bueno te encontrás conurbano el conurbano para ir de todo en el conurbano pero sobre todo en la provincia de Buenos Aires no conurbano y en muchas partes del conurbano incluso en la capital federal toda la capital federal más Córdoba Santa Fe y Mendoza te encontrás con una sociedad civil muy fuerte que pesa en el sistema de decisiones públicas básicamente porque hay también un entramado empresario independiente del Estado extraordinariamente creativo eso de que no hay empresarios y toda la economía no reside en el empleo público no además obviamente como dice Graciela entonces esos entramados empresarios no es cierto que no existan existen son muy fuertes son potentes están en una permanente digamos juego creativo mucho más que en ningún juego depredador y están ahí están querés un ejemplo se plantea la crisis del sector automotriz en Córdoba y las autopartistas que tienen un buen sistema de ingeniería de calidad no funciona se nos paró el año pasado una tradición en Córdoba una tradición con los piamonteses el producto bruto más alto de la Argentina vos decís ¿dónde está? vos dirías en la capital federal te equivocás está en Marcos Juárez donde hay una digamos donde nadie vive del Estado tenés lo más avanzado de la producción agropecuaria con la producción metalmecánica de maquinaria agrícola extraordinariamente creativa entonces yo creo que las mejores situaciones son aquellas en las que el entramado empresario es más rico y es también donde mejor funciona el sistema democrático ¿Dito? No yo dos cosas la primera yo prefiero sí hablar de capitalismo en la Argentina pero no es que no esté de acuerdo con Luis estoy de acuerdo en que capitalismo pero ¿cuál? o sea hay muchas variedades de capitalismo lo que pasa que me parece que la Argentina tiene una cultura anticapitalista es decir una cultura muy contradictoria porque tiene una cultura de demandas de todo tipo demandas materiales de todo tipo entre digamos expectativas de reparación de los excluidos hasta el consumismo más 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 feroz de los sectores este más y más y más y más privilegiados entonces por un lado digamos las demandas materiales en la Argentina son extraordinarias y por otro lado por otro lado no hay como una conciencia una preocupación una idea digamos política de bueno ¿cómo organizamos esta esta sociedad? para poder generar prosperidad es decir para poder generar prosperidad y además poder que parte de esa prosperidad contribuya a la generación de igualdad bueno para eso necesitamos capitalismo y necesitamos un estado democrático necesitamos las dos cosas entonces yo creo que sí hay que hay que hablar de capitalismo aunque después me pregunten bueno pero capitalismo ¿cuál? el de Islandia o el de China bueno ese es otro tema pero me parece que en la sociedad argentina hace falta hablar de incentivos hace falta hablar de mercado hace falta hablar de los empresarios a los que se refiere Luis etcétera ahora ¿por qué razón siendo que lo que ustedes describieron yo estoy absolutamente de acuerdo una sociedad con altos niveles de demanda sobre todo al estado también sin la noción clara por lo menos en muchos o sea en los distraídos del que el estado lo construimos todo y aportamos todos a él los gobiernos presentes y no hablemos de los gobiernos militares sino de los democráticos no encuentran este maridaje beneficioso entre la cuestión creativa y la cuestión depredadora ¿por qué siendo tan de sentido común falta intención falta capacidad sobra voracidad ¿qué pasa con eso? te voy a dar mi punto de vista sí, sí, claro está para eso no te filmo el gobierno el gobierno anterior el gobierno anterior desde mi punto de vista este tomó el estado para depredar o sea lo que hizo fue depredar y si se tornó un depredador sí, sí además lo tomó para depredar porque viene depredando desde la municipalidad de 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 y y digamos obviamente si vos tomás el estado para eso y no no para la función que es justamente la de limitar esa esa depredación entonces eligió entre comillas de algunos tipos que se decían empresarios pues va es empresario no tiene nada lo transformó en lo transformó en depredador digamos este y y bueno obviamente el el tejido productivo se vio tan resentido como se vio este resentido la democracia pero eh en este momento hay un gobierno que no 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 está en esa tesitura pero bueno se encuentra nos encontramos en la Argentina con que el debate económico que es este digamos un debate en todas partes está planteado pero en la Argentina está planteado alrededor esencialmente alrededor de la regulación de corto plazo de la economía y alrededor de la macroeconomía de la macroeconomía de corto plazo o sea el problema de los desequilibrios macroeconómicos ese es el 90% del debate argentino actual 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 porque urge eso pero si uno se va pero debería ser o es no es es eso lo que pasa ahora uno se va de este de esta isla argentina de esta de esta cosa y te vas a Europa te vas a Estados Unidos te vas a Japón te vas a China o no te vas a ningún lado pero lees lo que lo que hacen y lo que dicen y lo que estudian y todo y todo todo absolutamente todo el debate económico es alrededor de la competitividad de la innovación de la creación de las capacidades de la mano de obra como para responder a los desafíos del cambio tecnológico y por lo tanto de la capacitación y por lo tanto de la de la entonces ese es un debate que tiene que ver con el aliento a la creación y también está planteado permanentemente el debate sobre la restringir la depredación hace poco en la Unión Europea a Google le metieron una multa monstruosa de varios miles de millones de euros pues dijeron acá te está pasando de vuelta vos estás haciendo uso de tu posición monopólica está jodiendo el tejido empresario está jodiendo la creación ahora esto como decía Hitchcock a Hitchcock le preguntaron una vuelta que pensaba de del cine arte del cine como arte y Hitchcock respondió si claro es un arte es el arte de llenar butacas entonces siempre por eso el tema digamos de consumo no consumo etc siempre el validador de la creación es inevitablemente el mercado y se puede equivocar porque la gente compra una cosa que no necesita pero compró igual pero eso pasa también a la hora de votar a la hora de votar el que valida el que da legitimidad a las cosas es el votante a veces votas un gobierno que es un desastre acá hay en cualquier parte enseguida volvemos con ustedes a veces